¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Kedui. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Kedui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? Ups, ahí está, justo donde lo dejé. Perdónenme todos, no fui muy amable. ¡Guau, guau, guau! Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y teme será, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar. Mientras él duerme, la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar. Mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y teme será, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y teme será, la rama se rompe, la cuna caerá. Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert. Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro. Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también. Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? No, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara, hay que usar, para tu sopa, disfrutar. Estar muy caliente, puede estar muy caliente. Sorbelo, sorbelo. Masticar. Masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. Tus dedos no. Mis dedos no. El tenedor. El tenedor. Coge tus verduras. Cojo mis verduras. Así está bien. Así está bien. Dewey, mira lo que estoy haciendo. Bebe tu agua. Bebo mi agua. No tan rápido. No tan rápido. Toma un pequeño sorbo. Toma un pequeño sorbo. Así está bien. Así está bien. Dewey, mira lo que estoy haciendo. Usa tu servilleta. Uso mi servilleta. No tu manga. No mi manga. La boca hay que limpiar. La boca hay que limpiar. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Espera un poco, Dewey. Aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar. Después de cenar. Tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. Enjuago mis dedos. Ahora estás limpio. ¡Ahora estoy limpio! ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar! ¡Sí! 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 Somos figuras. ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado. Soy cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Estoy en todos lados. Tengo cuatro lados. Un cuadrado. Soy yo. Soy un círculo. Un círculo. Voy tantos, tantos giros. Yo no tengo lados. Un círculo. Un círculo. Soy yo. Soy un triángulo. Un triángulo. Afilado estoy. Tengo tres lados. Un triángulo. Soy yo. Somos figuras. Somos figuras. Puedes verlos en todas partes. Somos figuras. Soy rectángulo. Rectángulo. Dos lados son muy largos. Tengo cuatro lados. Un rectángulo soy yo. Soy estrella. Una estrella. Y vivo en las galaxias. Tengo cinco brazos. Una estrella. Soy yo. Corazón. Corazón. Elegante y curvilíneo. Tengo forma linda. Un corazón. Soy yo. Soy diamante. Un diamante. Puedes verme en un anillo. Como el sol. Yo brillo. Un diamante. Soy yo. Somos figuras. Puedes verlos en todas partes. Somos figuras. Un diamante. Somos figuras. Don. Sonos figuras. Condos con las muestras. Un diamante.